La noticia de la inesperada dimisión de Esperanza Aguirre dio mucho que hablar en la gala de los Premios Madrid. Algunos de los invitados opinaron acerca del adiós de la que fue presidenta de la Comunidad de Madrid, que este martes ha presentado su carta de dimisión en la Asamblea. Con un inmenso respeto y con esa consideración que se tiene cuando una persona, pues por razones personales, y lo ha dicho así expresamente, por razones personales, adopta una decisión de dejar el primer plano de la política. Yo creo que este es un momento en el que todos tenemos que valorar. Valorar en primer lugar la propia decisión que ha tomado Esperanza, respetarla, apoyarla y reconocerle. Reconocer lo que han sido muchos años de trabajo, muchos años de dedicación. Yo he tenido muchísima intensidad con ella, muchas veces con coincidencias, algunas veces con discrepancias, y siempre participando en el mismo proyecto político desde que empezamos juntos en el Ayuntamiento de Madrid. Yo lo que quiero es mandarle, como lo he hecho ya personalmente, el mejor abrazo a Esperanza, para desearle lo mejor en su vida personal, en su vida familiar, en su vida profesional. Y desde luego agradecer mucho algo que ha dicho hoy, y es que ella, al margen de cuál sea el puesto que ocupe, siempre estará en esta gran familia que somos el Partido Popular. Creo que también es un día importante para los madrileños. Esperanza Aguirre ha sido muy importante en la política madrileña durante nada más y nada menos que 30 años. ha sido una de las principales contribuyentes a la transformación que ha tenido Madrid en los últimos años, y yo le deseo lo mejor en lo personal. Y estoy segura que luego funcionará la normalidad de nuestro sistema institucional. Es una pérdida grande para el Partido Popular, yo creo que para la política española también, y ahora tengo la impresión de que se va a abrir un pequeño lío, porque en torno a Ignacio González no hay demasiada unanimidad y puede que haya algún problema. Yo sinceramente creo que Esperanza Aguirre tenía aspiraciones de más alto grado, y desde que en el año 2008 falló aquella intentona que hubo, y la aparición de la enfermedad posteriormente, yo creo que tuvo ella la impresión de que ya no tenía grandes horizontes, y andar revalidando mayorías absolutas no es tampoco un aliciente incesante, supongo, pues eso. Yo de otra manera le concedo siempre mucha importancia a las cuestiones personales. La gente se toma broma a las cuestiones personales. Siempre que alguien dice que tiene razones personales, se tiende a creer que eso no es verdad, ¿no? Yo creo que sí es verdad. La única mentira que ha dicho Esperanza es que va a quedarse en segunda fila, ya no puede estar en segunda fila. O no está o está. Pero en segunda fila es un jarrón chino que nadie sabrá cómo colocar. A mí me ha dejado helado. Tan helado como la manifestación del millón y medio de personas el otro día en el 11 de septiembre. Yo no esperaba, yo estaba convencido, no sé, la salud solo, los mediegos y Esperanza lo saben, ¿no? Pero yo estaba convencido de que Esperanza había superado este mal, pero tendrá otros problemas y otras relaciones no demasiado amistosas con el mundo, con sus compañeros de la política.